y estas son siete veces que Jungkook de BTS demostró en silencio que era un caballero el residente magne malvado de BTS secretamente no es tan malvado después de todo de hecho Jungkook es un perfecto caballero y se merece más puntos por hacer infaliblemente buenas acciones detrás de la cámara aquí hay cuatro ocasiones en las que Jungkook demostró en silencio que es un caballero uno cuando expresó cuando aprecia a sus hyungs a través de la letra de Begin la canción Begin en solitario de Jungkook del álbum Wings del 2016 rinde homenaje a los otros miembros de BTS en la línea te amo mi hermano gracias a mis hermanos Hyungs dos cuando ayudó a enrollar cables en los premios MAMA 2017 cuando los miembros del personal estaban ocupados con las cámaras hojas de referencia y otros equipos técnicos Jungkook dio un paso enfrente y ayudó a enrollar los cables tres cuando tomó una bombilla y la volvió a colocar en su lugar correcto en los Melon Music Awards 2017 Jungkook tomó una bombilla suelta en el escenario mientras salía y la colocó nuevamente en su posición correcta cuatro cuando ayudó a recoger la basura que quedó en el suelo en el Idol Star Athletic Championship celebrado en 2017 Jungkook ayudó al personal a recoger la basura que quedaba en el piso de las instalaciones cinco cuando ayudó a limpiar el agua del suelo mientras esperaban los resultados en el escenario del M Countdown Jungkook ayudó al personal a limpiar el agua que se derramó en el piso seis cuando cuida a sus juniors el mismo día que ayudó a limpiar el agua del M Countdown Jungkook mostró calidez a sus compañeros de sello TXT abrazándolos y cuidándolos como un hermano siete cuando saluda calurosamente a los fans Jungkook siempre saluda a los fans en el escenario después de los conciertos y ceremonias de premiaciones inclinándose 90 grados ante ellos A ver